bienvenidos y bienvenidas a 180 segundos en ya y ya y alcalde gonzález presentó la primera clínica veterinaria móvil iniciativa que consiste en un vehículo que va a recorrer la comuna atendiendo gratuitamente necesidades de mascotas a cargo de la veterinaria daniela salinas en los andes lo más comentado fue la gestión del padre mauricio cruz lolas en la restauración del campanario de la iglesia santa rosa el cual estuvo en silencio por más de una década además de un iluminado campanario se trabaja en la instalación de cámaras de seguridad masiva intoxicación en panquehue fue provocada por la aplicación de dos productos el primero es un herbicida y el segundo un insecticida comunidad endosa responsabilidad a la familia ibáñez del fondo los hornos autoridades anunciaron querella criminal para él o los responsables se vienen ya las fiestas patrias y en san felipe se llena de orgullo la chicha de don josé toro estará por séptima vez consecutiva en la parada militar el próximo 19 de septiembre en calle larga este viernes representantes de la asociación de municipalidades de la región de concagua sostuvieron reunión con seremi de agricultura donde se plantean las graves consecuencias de la sequía que afecta a la zona problema que afectaría también a los agricultores por sobre todo al ganado en san esteban esta semana registró uno de los asaltos más violentos dos hombres y una mujer portando armas blancas y de fuego sustrajeron joyas y dinero en efectivo desde el registro civil la funcionaria y personas en el lugar fueron encerrados en una habitación incluyendo un funcionario de la pdi que se encontraba de civil en petorca de chistoso estuvo el director de indap udi carlos recondo al ofrecer frase que aludía a la escasez de agua en la zona el diputado diego ibáñez más otros actores políticos exigen una disculpa forma de conseguir agua petorca creo bueno muy buenas tardes muy queridos amigos amigas campesino de esta región estar sin agua no es un chiste no es para que la gente se ría estar sin agua no es un chiste señor Olmue está viviendo lo mismo también está sin agua lo sabemos no lo sabemos